La Fujifilm X1006 es una de esas cámaras que ha despertado muchísimo interés debido sobre todo por la popularidad de su generación anterior, pero también es una cámara muy difícil de conseguir. Fuji no da abasto fabricándola y lo cierto es que el estocaje es muy cortito, por lo que si te animas a hacerte con una, lo más probable es que tengas que esperar unos cuantos meses hasta que te llegue. Sin embargo, en el catálogo de Fuji hay otra cámara de la cual se habla relativamente poco y que a mí personalmente me parece mucho más interesante. Lógicamente la X1006 tiene su público, tiene sus virtudes, pero ahora sí, ojo con esta Fujifilm X-T5, que es básicamente la misma cámara, mismo sensor, mismas características, pero con la posibilidad de tener objetivos intercambiables. Y eso sinceramente es un antes y un después. Así que déjame que te cuente un poco acerca de esta cámara después de haber estado utilizándola durante unas semanas y, bueno, terminando enamorado de ella. Lo primero que gusta de esta Fujifilm X-T5 es, lógicamente, su diseño. Al igual que otras propuestas de la marca, la estética es lo más atractivo. Un diseño retro, un diseño que recuerda mucho a esas cámaras clásicas de carrete y que, sin duda alguna, te transmite una sensación muy diferente cuando la tienes en la mano. No te voy a decir que te vaya a hacer mejor fotógrafo o mejor videógrafo, pero sí que es cierto que son cámaras que, por simplemente su diseño, ya apetece muchísimo utilizarla. En este caso, al igual que otras propuestas de Fuji, los controles son bastante particulares. A mí personalmente me gusta que tengan tantos diales en los cuales vamos a poder controlar aspectos diferentes como la exposición, lo que es el ISO, lo que es la velocidad de apertura inclusive, así como incluso el control a la exposición. Como digo, todos los diales, todos los botones de esta cámara permiten un manejo muy rápido y muy ágil, sin apenas tener que mirar a la pantalla táctil y los diferentes menús. Simplemente con ellos te vas a poder manejar y cambiar todos aquellos parámetros para conseguir la fotografía o el vídeo que estás buscando. En cuanto a las dimensiones, es muy parecida también, como te decía, a la Fuji X-106. Es una cámara relativamente ligera, muy compacta, donde tal vez la empuñadura es un poquito pequeña para tener un agarre mucho más firme, pero aún así es una cámara muy cómoda a utilizar. A mí personalmente es lo que me ha parecido durante estos días en los cuales la he estado probando. Eso sí, un apartado que igual ya no me convence tanto es el tema de la pantalla. La pantalla no es que se vea mal, la pantalla se ve muy bien, ahí no tengo ningún tipo de pega, pero no es una pantalla abatible como estamos acostumbrados a ver en otras propuestas. Es una pantalla que simplemente bascula hacia arriba o hacia abajo. De forma que, bueno, a la hora de capturar una fotografía desde diferentes ángulos, cuando tú estás detrás de la cámara, resulta cómoda. Pero, por ejemplo, si te quieres grabar a ti mismo, no tienes esa pantalla que puedes abatir y que te permite ver si te estás encuadrando o no. Por lo demás, es una cámara con doble ranura para tarjetas SD y que en el otro lateral tiene diferentes conexiones, las cuales te permiten entrada de micrófono, salida de audio, control remoto, así como salida HDMI y puerto USB tipo C para la carga. Pero, bueno, entremos en las especificaciones. ¿En qué es lo que ofrece a nivel de fotografía y de vídeo? Para empezar, esta cámara integra un sensor con una resolución de 40 megapíxeles. Es un sensor que se comporta muy bien en todo tipo de escenarios y lo cierto es que el nivel de resolución te da muchísimo juego. Sobre todo para hacer una fotografía y luego en postproducción poder encuadrar, bueno, pues con ese motivo que tú quieres sin perder calidad. Además, la posibilidad de utilizarla con el objetivo que mejor se adapte al tipo de fotografía que quieres realizar es todo un punto positivo. En este caso yo la he utilizado con el 1655 f2.8, un objetivo bastante luminoso y que ofrece un rendimiento excelente. Y como no podía ser de otro modo, uno de los principales atractivos de las cámaras de Fuji aquí también está disponible y es el tema de las simulaciones de película. Y es que a través de las múltiples recetas que vas a encontrar en internet o a través de la aplicación Fuji X Weekly vas a poder obtener resultados increíbles directamente en cámara, sin necesidad de un postprocesado posterior. Simplemente metes la receta, la seleccionas y a partir de ese momento todas las fotografías van a tener ese look tan característico y sobre todo ese look que tanto gusta de las cámaras de Fuji. ¿Pero qué ocurre si la queremos utilizar como cámara de vídeo? Bueno, pues aquí hay que decir que para vídeo las cámaras de Fuji son para muchos unas auténticas desconocidas y sin embargo nos ofrecen unas características más que interesantes. Esta en particular es una cámara que permite grabar a una resolución máxima de 6K a 30 fotogramas por segundo. Todo ello con un archivo con muchísima información y que además permite también la grabación externa en un monitor grabador. A través de la salida HDMI se puede sacar una señal incluso en formato RAW, compatible con ProRes RAW y Blackmagic RAW. Si a todo esto le sumamos la capacidad también de grabar en formato logarítmico, F-Log y F-Log 2, más las diferentes opciones a medida que bajamos resolución y podemos establecer tasas de fotogramas mayores, lo cierto es que para el vídeo la X-T5 me parece que es una cámara también súper atractiva. Es una cámara con la que se pueden conseguir resultados muy interesantes y que te permite, al contrario que otras propuestas del mercado, tener un dos en uno, tener una solución híbrida muy bien equilibrada tanto para la fotografía como para el vídeo. Por todo esto es por lo que te digo que esta Fujifilm X-T5 me parece que es una cámara muy desconocida para muchos y sobre todo una propuesta que rivaliza muy bien con esa X-106. Es cierto que la X-106 pues tiene ese atractivo de la óptica fija, el que es un poquito más compacta y también un poquito más ligera. Pero si esta cámara la configuras en lugar de con este 16-55 con un objetivo mucho más tipo pancake, una óptica fija, vas a obtener una configuración similar a la X-106 a un precio también muy parejo. Por lo que me parece que es una muy buena alternativa, si no la mejor alternativa a ese pequeño objeto de deseo que es la X-106. Como te digo es una cámara que sinceramente creo que te va a sorprender si le das una oportunidad. Así que te dejo un enlace justo abajo en la caja de descripción para que le eches un vistazo y sobre todo que valores la posibilidad de hacerte con ella si es que estás detrás de una X-106 y todavía no te ha llegado. Y por supuesto si tienes cualquier duda relacionada con la cámara o con cualquier otro producto de fotografía y vídeo, ya sabes que puedes escribirnos a Camaralia y te respondemos lo antes posible.